Bueno, pues acabamos de llegar al hotel y vamos a hacer un room tour, house tour, habitación room tour. Bueno, pues esta es la puerta de entrada y aquí hay como una pequeña entradita, un hall, mira, con sus mesas, con el estrés de no molestar, que estoy jordando la bolleta, mismamente, aquí hay un espejito, yo por un tiro, y bueno, voy a cambiar la imagen para enseñaros lo mismo. Este sería el cuarto de baño, uy que grande no nene, con su plato de ducha, porque nosotros lo hemos pedido con plato de ducha, ya sabéis con José, bataza del bate, yo soy de bidet, así que el bidet, y este es el espejo, enorme, los amenitis, los amenitis, y oye, pues grandecito, con su secador, muy bien, me parece muy aparente. Está muy bien, está muy bien. Os lo veis, y ahora, esto está en esta parte, y ahora que hay una puerta, que entra al dormitorio, ya hemos dejado los maputos. Y mira, esta es la habitación, dos camas, la verdad que, y es grande, es bastante grande. Aquí tiene su, aquí hay como una mesa, donde estará el frigorífico para traer nosotros ahora las cosas, ¿tú sabes, Maris? Porque me va a dar un día vacío. Sí, no, pero ahora lo prefiero. Después aquí hay una mesa, un escritorio, con un espejo, su tele, y la cortina es lo que pasa que la he echado porque hace un solano impresionante, pero vamos, que da a lo que es la avenida. ¿Veis? Ahí está, ahí, esa es la avenida grande. ¡Uy, nena, qué calor! Y nada, y esta es la habitación de aquí, de San Lucas de Barrameda. He vuelto a cerrar, nena, porque quien no vea, le mete el solano, que porque vamos a encender el aire, porque la habitación debe darle tanto calor, y mira, y aquí está José ya colocando la chaqueta, porque, si es verdad, este es el armario. ¿Está bien, no? Sí, es bien. Os lo muestro, os lo muestro. Pues este es su armario con sus perchas. Y las estanterías en esa lado. Y esta es bastante grande. Después aquí están, entonces, supongo que estas serán almohadas, toallas, o mantas. Y aquí su caja fuerte, tú sabes, para dejar las joyas, las perlas más óricas. Y nada, la verdad es que me he quedado sorprendido. Y ahora, lo fundamental de saber, en principio el hotel, la habitación que está, estupenda. Sí, verdad. La verdad que muy contento con la habitación, con la entradita, con su cuarto de baño, así en apartado. Y ahora, lo importante, a ver, a ver esto cómo es. ¡Oh, qué buen! Durita, ¿eh? Una cama durita. ¡Ay, qué bien, nena! Eh, bueno, pues vamos a... ¡Ali, ali! ¡Ali, ali! ¡Ose la espalda tuya! ¡Ali, ali! Hacen que era, en principio, la cama durita, como a mí me gusta, personalmente. Y ya está, qué calor. Que nosotros hemos traído... Hemos traído pantalones vaqueros largos. Porque habíamos visto el tiempo, de aquí va a hacer un poquito de frío. ¡Ja! Frío. O sea, aquí en Andalucía no hace frío, prácticamente hasta que no viene entrado noviembre. Pero, ¿eh? ¿Para qué echamos cuenta a esto del tiempo? ¿Qué quiere decir, José? Bien, si me gusta. No, no, pero sí. Porque yo, en muchos hoteles, cuando hemos ido, lo he dejado en la... He escrito en la... Eso de... Sugerencias. Sugerencias y eso. ¿Por qué en ningún hotel hay nada más entrar lo típico de un perchero para que llegue con el abrigo o el bolso en ningún hotel? Pues vamos a... Eso, ¿por qué? Porque eso pasa entre los hoteles. Porque la gente se llevan los perceros. Que eso, que vamos a... Porque Pepa y Antonio, la pareja que viene con nosotros, se han quedado en otro ala. Están en los... Que no lo vamos a escuchar, porque la molleta tiene que ir a nosotros. Así que perfecto. Pero hemos subido a dejar las cosas y a coger tabaco. Coger tabaco. Y nos vamos a comer. ¿Ya? Pues bienvenido a... Marina... A Marina 2. Pues está de... Aquí podemos empezar el vídeo con... Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Yo soy José. Y esto es Cucha que te diga. En San Lucas. Mira que nos hemos encontrado aquí por San Lucas. Hombre. A Ardavía y a José. ¿Qué por ahí está? Le vamos a enseñar donde se puede comer bien aquí en San Lucas. Pero lo típico. Sí, sí, sí. Lo típico, hombre. Porque nosotros queremos comer... La tortilla de camarones. De camarones. Que no salimos a nosotros, coño. Que no salimos a nosotros. Venga, salí. Venga, José. Ven para acá. Este es José. Buena. Muy buen muchacho. Muy apañado. Me ha gustado el caro de ellos que es nuestro. ¿En mi canal no sale? No sale. Pero en el mío sí. Porque el nuestro es el Cucha que te diga. A mí me gusta un montón la cámara esta. La mierda más de barata. ¿Qué dice? ¿Cuánto? Bueno. ¿Lo ve? Como coge tanta la luz. Es verdad. Que sale sin arrupa y sin nada. Esa más rara, ¿no? Parece muetero y todo. Mira, para los machotes. No cambian a la cámara, ¿no? O las cámaras, lo que hacen las cámaras. Vamos, mariquita. Bueno. Anda ya. Nena, pues este pueblo, San Luca de Barrameda, te pones a andar, te pones a andar. A lo tonto, a lo tonto, a lo tonto. Y hemos llegado, ay, que no se ve. A Londres. Niña, sin darte cuenta. Todo tan bonito que sin darte cuenta llegas a Londres. A la Noria. Es piti inglés. Buenas playas. Buenas playas, sí, señor. Bueno, es que hay una barbaridad, ¿eh? En el mismo pueblo, cerca. Me gusta, me gusta. Y ahora, lo que más me gusta, evidentemente, aquellos que vivís ahí. Eso de ahí, eso es herdoñana. Herdoñana, por supuesto. El coto de Doñana, de Huelva. Pero, te lo juro, ¿eh? Precioso. Precioso, precioso, precioso. Lo que digo siempre. Que todas las cosas tienen su... Todas las cosas tienen su belleza. Todos los sitios, todos los rincones. Todos los pueblecitos. Y nada, y mira que estamos a nada. Eso es Huelva. Eso es Huelva. A nada. Cádiz y Huelva estamos muy incomunicados. No quieren ponernos lo fácil, hacer el puente que decían que podían hacer. Y nos tienen muy incomunicados. Pero la verdad es que es precioso. Es precioso, precioso. Y después el paseo marítimo. Que es enorme, enorme, enorme. Que hay mucha gente, que por eso no quiero grabar allí. Está súper bien la gente haciendo bicicleta, haciendo footing. Vamos. Muy aparente. Me está gustando muchísimo Huelva y Cádiz. Somos primos hermanos. Pero a partir de ahora más. Me gusta. Ahora entiendo por qué David Jiménez vede también a su pueblo. Porque es que es precioso. Las cosas como son. Es precioso. Es precioso. Aquí estamos descansando una poquita. Y lo bueno que tiene también es que en esta avenida, ¿verdad? Sí. Cada dos pasos hay un asiento. Bueno, cada dos pasos y medio. Ya. Que no se diga. Que no se diga. Y aparte de este hierro, ¿verdad? Que esto sí es cómodo para sentarse y a José Le Vier. Estupendo. Así que bueno, ya habéis visto lo poquito que he grabado. Porque es el primer día. Todavía, aunque ustedes lo veáis en distintos vídeos. Es el primer día. Desde las cuatro y media que nos levantamos para... Y aquí aguantando al tío. Y luego le dais el dedo para abajo. A ver si me ha un dedo para abajo. ¿Quién está el dedo para abajo? No lo sé, pero ven, vamos, vamos. Da igual, pero si eso a nosotros... Como yo me ha un dedo para abajo... Pues ya ha llegado el momento de la cena. Y aquí hemos pedido un variado de... Él está comiendo... Él está comiendo... Quita la mano. Albóndiga de choco. Yo, por supuesto. Yo y Antonio no hemos pedido la tortilla de... Camarones. Camarones. Pepa también. La... Alguien día de choco. Después hemos pedido una ración de... De daga. De adobo. Y después montaditos variados. Y aquí nos estamos poniendo... Y el sitio es la gitanas. Si es que yo no tengo... La verdad que las tapas... Las tapas están bien. Cuando ya comamos... Ya... Mira. Esto es una tortilla. Eso es una señora tortilla. Sí, sí, sí. Mira. ¿Y tres dulces? Dos. Una tapa. Buenas noches. Familia. Hola. Y nada. Buenas noches, jefe. Y aquí... Tú sabes. Lo de siempre. Que eso. Que nos vemos. Gracias. 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 He dejado ahí a José. Voy a poner las gafas de sol porque tengo una cara que vaya tela para mí. Y ahora hemos entrado... Hemos entrado que nosotros pensábamos... Estábamos buscando el Palacio de Medina Sidonia. ¿No era José? Sí, señor. Esto. Y dice Beba que ha visto en la entrada... Que es el ayuntamiento. Digo. ¿Cómo va a ser el ayuntamiento? Cali, ¿eh? Yo no lo sé. No lo sé. Pero... Es un sitio también precioso, ¿eh? Como un castillo. Mira, ahora vamos a entrar. Es que es precioso y quería enseñarlo. Porque tiene mucha vegetación. Aquí es una rotonda inmensa que tiene a la entrada del palacio. Y es que ahora lo muestro. Y es el otro. bueno pues ya hemos visto el palacio de dirección y aquí te parece bonito bonito hombre nos hubiera gustado haber entrado por arriba porque como estuvimos en córdoba te acuerdas que vimos el palacio de viana de viana que entramos en las habitaciones y tú sabes un arcahueteo las alfombras los telaritos antiguos del siglo de mar y castaña eso no hubiera gustado pero bueno no ha podido ser porque también un poquito tarde y este esto es de medina si bien el palacio de medina pero yo lo noto en la decoración los dos lo noto más idónea que medina y 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 Gracias por ver el video 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 Pues hemos decidido de subir Y para tomarnos la copita Esta es la planta 11 Que miedo, yo no te he subido tan alto Es un sitio Y ya estoy viendo por ahí Hay una terraza Y por aquí hay otra Desde aquí hay una vista espectacular Se ve todo San Lucas Porque como os he dicho antes Tiene dos terrazas Y tiene unas vistas espectaculares O la muestra ¿Qué tal? Uy coño que duerme Que esto que estamos aquí grabando Y luego se ha arrancado a cantar Y yo no le había puesto la cámara Así que eso lo habéis perdido Ya no está Ya no, porque ya Eso tiene que salir en un momento Sí, sí Porque estamos en una sala de cromoterapia Y mañana Ya está la última noche Aquí Mañana nos queda Jerez todavía Eso, mañana vamos a Jerez Y ya Cabinito de Cuando se está bien Pasa Es verdad que tres días Que nos da punto Nos paramos en un De esto Un área de descanso Nena Que no que nos dice Este de aquí Este, este Mañana A ver si adivináis Donde quiere ir Pepe mañana Jerez ¿Eh? Venga Decid Bodega De esto de caballo No Venga Decid, sí A ver, pensad A ver dónde ha dicho Pepe Que quiere ir mañana Jerez La que de verdad me conoce Lo sabe Sí ¿Lo decimos Miguel? Sí Una, dos y tres Alardi Sí ¿Tú te crees? No puede ser ¡Hombre! ¿Por qué digo? Estoy aquí Está a mover Cada tonto con su tema Muy bien, muy bien Muy bien Cada tonto con su tema La cambiaste la voz Porque tú querías ver Un palacio Hombre, claro Lo es tuyo Un palacio que no estaba ni hecho No, sobre todo ha sido Las iglesias Las iglesias Todo cerrado A mí A mí no me han llevado todavía Una boteca Y no me han llevado Este Bueno, este Que sale de cada parte A mí yo estoy bien que en todos lados Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy rodeado De Aldis De Alcampo De El Comercial Las Dunas De cosas que El Comercial Las Dunas El Comercial Las Dunas Que quería hoy esta tarde Comprar Comercial Las Dunas Digo, yo te he hecho Pa' Huelva ya, vamos Y sos facto Y cosas que yo Yo me he comprado unos zapatos Bueno, buenos días ¿Qué pasó? Hoy ya es el último día que estamos aquí en Sanlucan De Barrameda Y hemos ido a desayunar Y estamos ahora por la calle Ancha En busca de En busca de Una harina de chubinía Arrículos de coña Sí, porque Peppa Quiere comprar un Un plato que ponga Recuerdos de Sanlucan O cualquier cosita de esta Y claro Son de raza Y lo que hay Tú sabes Los chinos Los imanes Yo es que no sé De comprar muchos recuerdos ¿Verdad? Pero es verdad Que ya las tiendas de recuerdo Y eso ya no Sí, ya no sé Para que no se estila ¿Verdad? No se estilan ya Y ya no le han dicho Que los chinos Se las han cargado Claro Es normal Porque ya es En los chinos Imanes Y es que todo el mundo Lo que termina comprando Es imanes Porque ya eso Ya para que no se llevan O las camisetas La típica camiseta Estuve en Sanlucan Y me acordé de ti En Sanlucan Y me acordé de ti Ya es No, eso sí Eso sí lo he visto yo En Canarias Siento al lado Pero ya está Pero que entiendan lo que es Chuminis Y artículos de coña Ya no hay Y bueno Y vamos a dar Nuestro último paseíto ¡Qué pena! O sea, no La verdad que ya Hemos venido tres días Y nos ha dado muchísimo de sí Muchísimo Pero me voy Con pinna Muchas gracias Tienes 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 ¡Gracias!